Vamos a saludarlo, Maximiliano Lugo. Maxi, muy buenas tardes. Bienvenido a Córdoba Deportiva. Muchas gracias por dialogar con nosotros. Hola, buenas tardes. Gracias a usted por el contacto. Bueno, Maxi, me decía la producción justamente que hoy vamos a tener la chance de hablar con vos. Y recordaba cuando llegabas con Jonás Aguirre, con otro entrenador, con otro contexto. Un belgrano que recuerdo le ganaba a Gimnasia Huracán, que volví a creer luego de un año que fue muy malo, muy malo, previo a tu llegada. Y luego nuevamente el bajón, la salida de Lavallén, las lesiones. Bueno, ¿cómo ha sido este año en Córdoba? ¿Con qué ciudad y con qué club te encontraste, Maximiliano? Sí, como decimos, pasaron miles de cosas. Me había tocado llegar después de una gran levantada del club, del plantel, cuando sumó Lavallén. Llegué, hicimos creo que un buen semestre, que nos quedamos fuera de la Sudamericana en el último partido, que fue un golpe duro, después la salida del técnico. Me había ido, bueno, había sufrido varias lesiones y tenía pensado hacer una buena vacación con entrenamiento para encarar una pretemporada de la mejor manera, tratar de ganar un lugar. No pasó, me tocó pelearla desde atrás. Bueno, salió el técnico y llegó un técnico en donde encontré con tener la oportunidad y la posibilidad y traté de aprovecharla al máximo. Yo la verdad estoy muy contento acá, mi familia también, y nada, disfrutando del presente. ¿Y qué cambio en Belgrano respecto de la gestión anterior de Bernardi a esta tras la asunción de Osela? No, no voy a comparar con lo que pasó. Son cosas distintas. Vino un técnico en donde nos generó mucha confianza, en donde nos ordenó mucho. Eso nos va a permitir hacer los partidos difíciles y, por ejemplo, con el rival del turno el domingo va a incomodarlo desde el orden. Seguramente vamos a tener alguna ocasión de gol. Creo que eso también nos generó mucha confianza. En tres partidos nos convirtieron dos goles y eso también genera mucha confianza porque, bueno, este grupo venía muy golpeado y necesita ir de menor a mayor para ir ganando partidos. Pensando en las características de Independiente que viene entonado anímicamente porque ha ganado los últimos dos partidos, ¿qué significa para ustedes jugar con un volante más por el ingreso de Luna en reemplazo de un delantero? ¿Lo ven como una especie de resignación o es una estrategia para tratar de sacar provecho en función de sus posibilidades? Disculpad, no te escuché el final de la pregunta. No, no, si es una resignación de Belgrano o es una estrategia para tratar de aprovechar las posibilidades que ustedes tienen. No, resignación para nada. Hoy el técnico fue muy claro con nosotros previo al entrenamiento. Entonces nos dijo que si nosotros vamos a regalar la cuenta de los 90 puntos de partido a Independiente son más probables que perdamos el partido. Nosotros vamos a ir. Quizás es un volante más, pero nosotros tenemos jugadores muy interesantes de mitad de cancha para adelante. Tenemos a Juan Bruneta, tenemos a Leo que hoy entrenó de delantero, a Bialanís. Tenemos dos laterales que pasan mucho al ataque. Lo que sí, somos conscientes de que hoy en día no estamos para jugar de igual a Independiente y más de visitante. Si fuera de local, quizás el planteamiento sería otro. Nosotros sabemos la situación que estamos, en la situación emergente, y tenemos que volver en estas últimas cuatro fechas a un rival incómodo, un rival en donde nos vengan a enfrentar o vayamos a enfrentar y les cueste entrar, les cueste penetrarnos, que se fastidien, y nosotros aprovechar ese momento para tratar de generar una presión de gol. Bueno, Maxi, ¿cómo viven como grupo? Y también vos en lo personal, este sube y baja de salir y entrar en la zona de descenso, te cuento, ¿no? Uno charla con los hinchas y también llegan los mensajes. El hincha todavía sigue lamentándose, qué sé yo, el partido con Patronato, que estaban 2 a 0 arriba, te lo pregunto, porque vos formabas parte de ese plantel, con el mismo Vélez, ahora lo que ocurrió con Banfield, ¿les pasa lo mismo? ¿Juega por la cabeza esa tabla moral, entre comillas, que hubiera tenido Belgrano los puntos, los hubiera conseguido, en definitiva, si terminaba cuidando esos resultados? Sí, es inevitable pensar en todos los partidos que se nos escaparon. Lo lamentamos, lo lamentamos. Bueno, los partidos del torneo pasaban, al final del torneo, cuando nos quedamos por la arena de las sudamericanas, pero ya está, no se puede hacer nada, no se puede devolver el pasado, queda mirar adelante, el grupo está muy bien, la verdad que estos resultados que se nos vinieron dando nos ayudó a seguir creyendo, porque estábamos muy golpeados y veíamos la cosa muy difícil, pero bueno, esto es fútbol, cambia día a día, tenemos que saber, y somos conscientes de que es una lucha permanente, que es una lucha de partido a partido, que hoy estás afuera, y quizás ayer ganaba San Martín de Tucumán y volvíamos a entrar a la zona de acento. Entonces tenemos que saber lidiar con eso y nos tenemos que fortalecer como grupo. Maxi, bueno, le toca un rival como independiente, el más goleador del campeonato, vieron el partido de ayer, y bueno, el último gol fue de la mano justamente de Gigliotti, goleador del campeonato, 12 goles en 11 partidos, ¿qué recaudos se toman para controlar, para marcar a un delantero como Gigliotti, que está pasando un momento extraordinario? Sí, bueno, lógicamente no hay que marcar solamente a Gigliotti, para que él haga un gol, tiene que pasar por otros jugadores, tenemos que anular a Baigóver, tenemos que anular a Hernández, tienen un gran circuito de juego, ellos tienen un gran entrenador, tienen jugadores de jerarquía, de nivel de selección, como te dije hace un momento, nosotros tenemos que cerrarnos bien, creo que tenemos que cubrir los pases entre líneas, lo que es la línea de volante, la línea de los centrales, que ellos son, Gaibor y Hernández son dos jugadores, prácticamente enganches, y tienen mucha jerarquía, mucha asistencia, buenos remates, y tenemos que tratar de evitar de eso, y también a la hora de recuperarla, tratar de arriesgar e intentar, llegar al arco rival, porque bueno, tiene muchos jugadores de ofensiva, y no tiene tantos jugadores de margen. Bueno Maxi, vamos a sumarlo Pablo Campo, nuestro belgranólogo, Pabrito, bienvenido nuevamente. Hola gente, hola Maxi, ¿cómo te va? Bueno, mi consulta es, yo sé que cuando, aquellas lesiones, te habían dejado al margen del equipo, fueron a tu casa, el presidente del club, y el secretario técnico, te dieron todo su respaldo, y bueno, la pregunta que se hace el hincha hoy es, si te vas a quedar, si vas a renovar tu contrato con el pirata, y vas a seguir vinculado a Belgrano, ¿no? Es la idea, bueno, en lo personal, yo lo he dicho en otros lugares, que me han llamado, y no depende solamente de mí, depende de la dirigencia, depende si, bueno, el cuerpo técnico desea seguir contando conmigo, es un conjunto de cosas, que tenemos que poner de acuerdo, mi idea sí, me encantaría quedarme, pero como te repito, no depende solamente, de lo que yo piense. ¿Ya empezaron las charlas, Maxi? ¿Ya hay alguna tratativa? ¿Te han ofrecido, no sé, seis meses, un año, un año y medio? No, 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 todavía no se ha, al menos no me han comentado nada, sé que habrán, creo que mi representante lo habrá llamado a Jorge, pero, no sé de qué habrán hablado, pero yo lo dije también en otros lugares, que no es el momento, creo que tenemos que apuntar la cabeza en estos cuatro partidos que quedan, que hoy en día es lo muy importante, y queda mucho tiempo también para hablar de que si siga en el club o no. Muy bien, bueno Maxi, ya hablamos de lo futbolístico, de tu contrato de independiente, quiero salir un poco del partido que se viene, y preguntarte por una situación que se dio ayer, en el partido entre el Rojo y San Martín de Tucumán, un escupitajo que le da el jugador Acevedo a Gaibor, se vive a muchas revoluciones, siempre se habla de los códigos, de que lo que pasa en la cancha queda en la cancha, ¿qué opinás de una situación así? Y si te ha tocado vivir algo parecido, en eso de que, bueno, con las revoluciones a mil pasan cosas adentro del campo de juego. Sí, bueno, la verdad no te doy el claro ejemplo, no hacer las cosas, porque bueno, hice con Banfield, una vez que terminó el partido salí corriendo a decirle, cosas al árbitro que no debía, por eso, no es lo mejor, pero lo entiendo al chico, porque las revoluciones están a mil, se juegan en el descenso, perdieron, perdieron por goleada, y es duro estar ahí, y como te dije recién, no se justifica, pero créeme que hay veces que hacemos cosas que somos personas coherentes y razonables, que en otro momento no la haríamos. Bueno, y hablando de la herida, que significó la pérdida de dos puntos ante Banfield, ¿los gratifica que no haya dirigido Espinosa esta fecha, que él también haya tenido su sanción? Y por un lado me parece lo más lógico, creo que es algo que el fútbol argentino tiene que mejorar y mucho, no pasa solamente en el partido nuestro, también cobraron un penal inexistente en San Martín y San Juan, San Martín y Tucumán, y en estas cosas que vos estás peleando algo importante, en este caso el descenso, o si llegaría a estar peleando el título y que te cobren un penal y perdés el partido, por eso la verdad que uno hace mucho sacrificio, y no está bueno que pasen ese tipo de cosas, la verdad que no está bueno, pero bueno, pasan a todo nivel, ayer miré la Champions y también pasó algo inexistente con el penal que le cobran al City, pero bueno, son cosas del fútbol. Sí, 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 que también algunos pedían la colaboración, la sinceridad también del jugador del City. creo que tienen que ser un poquito más honestos y decir, Tal cual. Bueno, Maxi, nuevamente muchas gracias por dialogar con nosotros, que sea lo mejor en este cierre de año, y ojalá que lleguen a un buen acuerdo, a un buen puerto con la dirigencia para la continuidad. Un abrazo. Bueno, muchas gracias a ustedes, que tengan buena tarde.